Este museo, me decía usted, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿No es un lugar de piezas valiosas? No, nuestro museo de Vasco de Quiroga no es un lugar de piezas valiosas por valor económico, sino que para nosotros es un lugar de piezas sentimentales por la unión que tenemos con pueblos hermanados con México, que nos traen la labor que Vasco de Quiroga los enseña a ellos y todavía sigue presente. Algo que me encuentro que es maravilloso, una imagen de Vasco de Quiroga, pero lo que me dicen es que es donada por el príncipe Felipe ahora Rey. Sí, sí, nos lo trae él aquí al Museo de Madrigal porque cuando él va a México le transmiten la gente de allí quién fue Vasco de Quiroga, dónde nace y la labor tan humanitaria que hace. Y él cuando vuelve a España con la pieza dice que qué mejor lugar para estar albergada que el lugar de nacimiento de Vasco de Quiroga. Alcaldesa, me parece interesantísima la memoria del Rey que estando en Cuicheo, de pronto le digan quién es Vasco de Quiroga. Yo no sé si él antes de Cuicheo sabía quién era Vasco de Quiroga y luego que rápidamente esto lo lleve hacia Madrigal. Pues seguramente que no lo sabe. Aquí precisamente en los años 70 eran muchos madrigaleños que no conocían la figura de Vasco de Quiroga y fue a través de otro busto que traen desde México, que vienen a poner aquí y gente que viene de México a adorar a este gran humanista Vasco de Quiroga cuando los ciudadanos y los habitantes de Madrigal dicen, este señor qué importante sería que tanto le quieren en las tierras de Michoacán. Fuisteis quizá vosotros los que nos transmitís la importancia de Vasco de Quiroga. Me están comentando algo que tenemos que hacerlo en algún momento, está emocionada la alcaldesa con los rebozos y me dice que hay que comercializarlos y adelante. Esto aquí en Madrigal va a ser entonces el kilómetro cero de la ruta a Vasco. Claro, sí, sí, por supuesto. Lo hablamos ayer y Claudia estaba encantada con la idea. Esto tiene que ser la partida y para que todos vosotros cuando vengáis a España, pues que vengáis a este rinconcito donde nosotros tenemos la imagen de Don Vasco, pero vosotros tenéis que llevar aquí el corazón de Don Vasco también. Yo pensé que conocía los rebozos, pero la veo con tanta emoción hablando de los rebozos que… Los rebozos sí los conozco porque yo… Pero es que ayer que le regalaron. Sí, ayer me regaló un rebozo amarillo precioso y yo tengo como 4 o 5, pero la primera vez que hice mi ruta a Don Vasco de Quiroga yo compré todo, no solo mi rebozo, compré el traje michoacano. Yo tengo mi traje michoacano que me lo pongo aquí cuando tengo una visita de Michoacán. Sí, yo me lo he puesto un par de veces. Una cosa que siempre me llama la atención o desde la primera ocasión que veía yo como cortinas, como que las puertas estaban abiertas, ¿es cierto? Las puertas se cubren, exactamente. Las puertas se cubren porque el verano es muy duro y el sol pega mucho en la madera y para proteger esta madera y que no se… no hagan juntarte las dilataciones de la madera, se cubren para… Porque yo de pronto veía nada más las cortinas y ya se ve el viento y se alcanzaba a verlo de adentro. Y yo decía, ¿qué confianza tiene la gente que eso está así abierto? Sí, antes se dejaban las puertas abiertas, lamentablemente eso ya ha cambiado, las puertas se cierran. Porque la primera vez que vine entonces no habían cambiado, estamos hablando de hace… ¿qué será? Hoy unos días… no, no sé, pero bueno, maravilloso. Sí, y este es el pósito que hemos comprado el ayuntamiento. ¿Cuál? Este edificio es un pósito, un antiguo pósito que era municipal, que ahora ya había pasado una propiedad privada, lo acabamos de adquirir, lo hemos comprado y es donde queríamos hacer el kilómetro cero de Don Vasco. Aquí, en este edificio, queríamos hacerle museo, este edificio de enfrente. A ver, ¿la bodega dónde está ubicada? La bodega está ubicada en lo alto del pueblo y el elegir este lugar es porque la peña estaba exenta de humedades y era más fácil luego la elaboración y la conserva del vino, ya que las bodegas son subterráneas. Algo que me ha llamado mucho la atención al estar por las calles de Madrigal de las Altas Torres, la tierra de Don Vasco de Quiroga, es cómo funciona el ayuntamiento. Esto resulta que la alcaldesa también es diseñadora, la alcaldesa lava los trastos, la alcaldesa, bueno, cocina, hace de todo. ¿Cuántos trabajadores hay en la alcaldía de Madrigal de las Altas Torres, alcaldesa? Bueno, ahora tenemos la suerte de contar con un plan de empleo rural y tenemos un poquito más de ayuda con treinta y tantos trabajadores, pero normalmente nuestro día a día se tiene que solventar con unos siete o ocho puestos de trabajo, nada más y nada menos. Eso significa... no, no es posible. ¿Cuántos habitantes quedamos que tiene? Mil quinientos habitantes. Bueno, si lo multiplicáramos por el millón que tenemos allá en Morelia, pues tendría que ser unos ochenta, lo mínimo, allá en Morelia. ¿El porcentaje? ¿Cuántos trabajadores sois en el Ayuntamiento de Morelia? No, no tengo idea. Ah, no sé, pero seguramente que más de quinientos seguro. Seguramente. Seguramente, sí. Sí, no, pero entonces si lo multiplicamos... Por ejemplo, la curiosidad, no tenemos policía local. Pero no tienen... ¿Qué problemas de inseguridad hay aquí? Bueno, pues la inseguridad de los robos un poco a lo mejor... ¿Pero hay robos? Sí, puede haber robos y últimamente hay bastantes robos en las instalaciones donde hay productos valiosos, por ejemplo, cobre en el campo. Pero no son robos, son personas que vienen de paso y hacen robos en toda la comunidad, no es que sean gente de aquí. Pero bueno, por ejemplo, gente de aquí, ¿cuándo fue la última vez que descubrieron a alguien haciendo algo malo y lo llevaron? No sé si hay cárcel. No, no tenemos tampoco, no. Tenemos guardia civil, el cuerpo de la guardia civil, que efectivamente pues hay pequeños, a lo mejor, incidentes que ellos puedan controlar. ¿Pero cuáles son los pequeños incidentes? Pues pequeños incidentes es que a lo mejor salten el cementerio y se lleven dos sacos de cemento y unas rasillas de... No, qué terrible, qué terrible. No es terrible, claro. Aquí robar bancos todavía no ha habido ningún asalto. No, pues felicidades, de veras. Yo tengo que regresar con mi camarógrafo. Yo espero que el 14 de marzo esté aquí con ustedes en el aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Y caray, de veras, insisto, es un honor, es una gran emoción el caminar por las calles donde nació Don Vasco de Quiroga. Yo me alegro que sintáis ese espíritu. Nosotros lo sentimos allí cuando estamos también. Es recíproco.